Ayer soñé con un día que no viví Soñé que la ciudad fue tomada de reír Y cuando salgo a caminar Un tipo me quiere cobrar Todo es un negocio acá Nos compraron con zapatillas de cristal Nike Puedes venir a la fiesta Después te va a tocar limpiar Puedes venir a la fiesta Después te va a tocar limpiar Y cuando salgo a caminar Un tipo me quiere cobrar Todo es un negocio acá Su negocio es la ciudad Ya no existe la gente Apenas te puedo mirar Los cuadernos de hoy Apenas son un manual Yo no tengo problemas A mí todo me da igual Pero si algo no está bien Supongo que está mal Y cuando salgo a caminar Un tipo me quiere cobrar Un tipo me quiere cobrar Todo es un negocio acá Su negocio es la ciudad Todo es un negocio acá Todo es un negocio acá Su negocio es la ciudad Todo es un negocio acá Todo es un negocio acá ¿Qué pasa? Todo es un negocio acá Todo es un negocio acá Gracias por ver el video.